¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Bienvenidos ahora al encuentro de las hijas de Oryx. Este es bastante más complicado que en Destiny 1, quiere decir que en Destiny 1 era easy, era easy. Ahora es easy y ya está, easy a secas. Es fácil, sigue siendo fácil, pero no tan fácil. Dicho eso, aquí está el encuentro. Tenemos dos marcas, cuatro plataformas, un caballero en una de ellas. Así que os voy a explicar qué onda con todo esto. Primero lo veréis en mapa, ahora os lo explico bien y ahora lo veréis en game. Le dicho eso, aquí tenemos las plataformas. Hemos entrado por aquí y tenemos plataforma 1, 2, 3 y 4. Podéis llamarlas como queráis. Esta es una forma de llamarlas. 1, 2, 3, 4. Cada guardián tiene que asociarse una plataforma. ¿Vale? Cada uno. Y sí, hay 6. De modo que 4 se asocian una para cada uno, y los otros dos son relevos. ¿Vale? Si por ejemplo, y por cierto, habrá un corredor aleatorio, ¿no? Si por ejemplo, el corredor aleatorio es el de la plataforma número 4, el de la 4 le dice a uno de los dos que están libres despejando, que lo releven. ¿Vale? Porque el 4 tendrá que correr. Entonces, si el caballero que habéis visto antes, ahora lo veréis en gameplay, ha aparecido en uno, que ha aparecido en uno, como lo habíais visto antes, para poner un ejemplo, será ahí en la plataforma donde se empiece. ¿Vale? La primera plataforma la que os tengáis que subir. Así que matáis al caballero, despejáis toda la banda que encontréis por ahí, ¿vale? Y una vez seleccionan al corredor aleatorio, os subís en la primera placa. De hecho, os podéis subir antes igual, si no me equivoco. Entonces, se sube en la primera placa donde estaba el caballero, la adecuada, y desde ahí podréis ver, bueno, de hecho todos podréis ver dónde hay un orbe. Hay un orbe que se sitúa en una de las otras tres placas. ¿Vale? Si por ejemplo, está en la 4, tendrán que decirle que se sube el de la plataforma 4. ¿Vale? Así que ¡pum! Después de que se haya subido este, se sube el de la 4 y se formará un camino. A través de ese camino es a través del que el corredor podrá ir saltando de plataforma en plataforma hasta llegar al orbe, recogerlo y bajarlo. Eso hay que hacerlo tres veces. A la tercera recibiréis un bufo con el que le podréis quitar el escudo a una de las dos magas. Solo a una de las dos. Y tiene que ser la adecuada. La adecuada estará desprendiendo un brillo verde. ¿Vale? Si por ejemplo la que brilla de color verde es esta, una vez recojáis ese último, ¿vale? La tercera, pues recojáis el quita auras, vais a la maga, mantenéis el botón de acción y le quitáis el escudo. Si es esta maga, como digo, pues os dirigís todo el equipo al escudo, ¿vale? Todos aquí en este pequeño peldaño y desde aquí le disparáis a la maga con todo. Tengo entendido que las bobinas de Warcliffe la funden, ¿vale? Y no es que sea muy dura, es decir, la podéis bajar bien. El caso es que tenéis que matarla directamente. No puede haber fallo. Tiene que morir a la primera. ¿Vale? Así que usad buena pesada, guardad munición para ese momento. No la gastéis toda limpiando. En ese momento, pues lo mismo, solo que queda una maga. ¿Vale? Así que volvéis a recoger tres de esos orbes del mismo modo, ¿vale? Fijaos dónde está el primer caballero para saber cuál es la primera plataforma. Luego os fijáis dónde está el orbe para saber cuál es la segunda. Os subís en orden, se activa el camino, el que tiene que correr coge el orbe y cuando lo hagáis tres veces le quitáis el escudo, os dirigís al lado extremo, en esta otra plataforma, y termináis con la maga y ya está. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Yo estoy limpiando, ¿vale? Y sí, a veces tiro a algún que otro galgarón. Solamente cuando sé que tengo paquetes de munición por ahí que me sobran, porque es que a veces me sobran. Entonces, como veis, están todos ya preparados para causar daño. Llega el del escudo, le quita el escudo, viene con nosotros y todos le empezamos a causar daño a la maga, ¿vale? Es así de sencillo. Ahora vais a ver cómo se camina por las plataformas, pero no tiene ningún misterio, ¿vale? Esta es desde la perspectiva de alguno de los que está o en las plataformas o limpiando y tiene que ir a causar daño, ¿vale? Tienen que estar ya preparados para que cuando llegue el del escudo, pues todos le den caño. Y si eres el del escudo, os subís en la primera plataforma donde estaba el caballero, ¿cómo no? Luego veis dónde está la otra, os subís en la otra y ahora, como veis, se forja el camino. Yo que soy el corredor en este caso, sigo el camino. Este, por cierto, es el tercer orden que recogemos, así que ahora le podré quitar el escudo, ¿vale? Recojo esto, como veis, tengo el reclamador de la marca, me dirijo a la maga, le quito el escudo y me voy con mi equipo aquí al otro lado para poder causarle daño. De nuevo, bobina de Warcliffe va de lujo, ¿vale? Para fundir a la maga y pues cualquier cosa que uséis para DPS. Si habéis llegado hasta aquí ya sabéis cómo causar daño, ¿vale? Así que si no vais a usar mi recomendación de la bobina, pues ponte lo que quieras, tío, ¿vale? Pero, como veis ahí, íbamos un poco apurado, la matamos ahí, quizás con mi último galar, Jornay, pero muy apuradamente, de cualquier modo, si muere, muere, ¿vale? Así que ahí habéis tenido eso, suerte con las recompensas y nos vemos en el encuentro final de Urix. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás y a tu madre la quieres y nos vemos en Urix. Adiós. 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 Adiós.